Doctora Kelly María Manotas nos acompaña hoy, ella es la jefe de la unidad de gestión interna de Cofren y viene a hablarnos de un tema muy importante que es de los subsidios y otras cosas que tenemos para ofrecer y debatir con nosotros. Doctora, buenos días, bienvenida a nuestro magazine. Buenos días, Schneider, buenos días, Paola, feliz en Despierta Millano. Ah, qué bueno, debería ser Despierta la Costa, ¿no? Bueno, para que veas que Cofren es incluyente. Ah, qué bueno, ¿no? Bueno, doctora, la doctora Kelly María Manotas es la jefe de la unidad de gestión interna y precisamente vamos a hablar de un tema muy importante que ya hemos tocado muy sumeramente con el doctor Orlando, pero es el tema de los subsidios, ¿no? ¿Qué te parece si empezamos a hablar de qué clases de subsidios ofrece Cofren? Bueno, el sistema de compensación en general es bien interesante porque tiene dos grandes vertientes y una es el tema de subsidios que antes llamábamos el dinero y otra es el tema que ya hemos expuesto que es el tema de servicios, ¿cierto? Para el tema de dinero es lo que la familia conoce como el cheque de Cofren, pero realmente hoy vamos a aprender que se llama cuota monetaria. La cuota monetaria es ese valor que recibimos por los beneficiarios que los trabajadores afiliados han incluido en su inscripción como trabajador. Básicamente eso es la cuota monetaria. Recordemos, doctora Kelly, a todos los televidentes, ¿quiénes son esas personas que pueden acceder a los subsidios o a la cuota monetaria de Cofren? Claro. Realmente son todos los trabajadores, pero hay una clasificación bien específica que nos dice la ley. Los trabajadores que ganen cuatro salarios mínimos, ¿eso qué quiere decir? Que de uno a cuatro, si ambos en la familia estamos ganando sumados estos ingresos, no pasamos de los cuatro salarios mínimos, tienen derecho sus beneficiarios a ganar cuota monetaria doble. Interesante, ¿no? ¿Cómo así? En este momento tenemos 24.655 pesos de cuota monetaria. Imagínate que si tú y yo estamos casados, por ejemplo, o tenemos una unión... No, eso se puede arreglar. Bueno, bueno, no hasta allá, pero... O somos compañeros permanentes, declaramos en Cofren nuestra unión marital o nuestro matrimonio, así lo hacemos. Si sumados nuestros ingresos dan menos de cuatro salarios mínimos, podemos cada uno ganarnos la parte de la cuota monetaria que nos corresponde por nuestros beneficiarios. ¿Quiénes son nuestros beneficiarios? Ah, ahora entiendo. Nuestros hijos. Y pueden ser no solo los que tengamos tú y yo, sino los tuyos, los míos y obviamente los de la unión. Interesante, sí. No solamente los hijos, doctora, sino que también estaba informada de que eran personas mayores, padres mayores o adultos a 60 años. Sí, claro. Si nosotros tenemos papitos mayores de 60 años, los podemos declarar, incluirlos como beneficiarios de la cuota monetaria. Y también, si somos, hemos sido, pues desafortunadamente tenemos nuestros papás, han fallecido y nos quedamos a cargo de nuestro hermano, que es huérfano, también lo podemos declarar para ser beneficiario de cuota monetaria. O si en la familia hay alguien que tenga discapacidad, también puede ser declarado como beneficiario de cuota monetaria. Y estos son unos procesos interesantes, Paola, porque por estos beneficiarios especialmente ganamos el doble de cuota monetaria por los discapacitados. Entonces es bien interesante porque hay que hacer la declaración y la inclusión de todos nuestros beneficiarios en el formulario. Es decir, no serían 24 mil y algo, sino serían ya 48 mil. Exacto. Me parece muy interesante, además de que es un beneficio que pronto la persona no conoce. Sí, claro. Desconoce y de pronto puede ser. Y que se hace, esas cuotas monetarias se hacen indispensables, o sea, se hacen muy importantes. Una ayuda. Exacto, para el subsistir bien de estas personas. El doctor Solano nos decía ahorita que muchas familias toman este dinero básico como parte de la canasta familiar y eso es muy cierto. Ahora imagínate que generalmente nuestras familias tienen dos o tres hijos. Eso es un dinero considerable. Y si estamos en pareja serían aproximadamente 120 mil pesos. Claro, de manera mensual. Eso ayuda al mercado. Es líder a tener hijos. Y ojo, porque te llegas de manera puntual cada mes, el primero ya lo puedes reclamar. Nosotros hacemos la liquidación, el proceso empezamos desde 20, 22, dependiendo del día hábil, que se terminen de pagar aportes, que las empresas terminen de pagar aportes. Entonces, hacemos proceso de giro y el primero del mes siguiente, muy puntual, todos a reclamar la cuota monetaria. Los invito. Es una invitación formal. A todos los beneficiarios, reclamen su cuota monetaria. Me parece increíble. Hay familias, familias, que tienen cuotas represadas en la caja de compensación. ¿No las han reclamado? No las han reclamado. ¿Y se puede reclamar todas a la vez? Claro, claro que se pueden reclamar. Claro, nosotros tenemos un proceso de seguridad. Cuando las familias no van a reclamar o los trabajadores no se les entrega su cuota monetaria, pues existen unos procesos de tesorería que hacer en la caja, pero las personas pueden acercarse. Acuérdate que el tema del subsidio familiar tiene una vigencia de tres años. Es muy interesante el tema. Entonces, también hay que aprender sobre eso. Bueno, pues es muy interesante. Además, si no lo quiere, de pronto no tiene la oportunidad de cambiarlo, de pronto, digámoslo, el dinero. También hay sitios específicos como almacenes de cofre, donde usted puede ir a hacer su mercado, pues obviamente es mucho más barato y lo reciben su cheque. Sí, claro. Entonces, es sensacional. Bueno, doctora, otro tema también muy importante son los subsidios familiares, ¿no? Que ya es un subsidio. Estamos hablando de la cuota monetaria, que lo confundimos con el cheque que le llega cada mes, que es para los hijos y pues que se tiene como en esa base. Hay otro tipo de subsidios familiares, ¿no se puede hablar de ellos? Sí, los subsidios en dinero básicamente pueden ser lo que reclamas mensualmente como tema de cuota monetaria y hay unos subsidios con carácter extraordinario. Esos subsidios con carácter extraordinario hacen referencia a que son puntuales, eventuales. Por ejemplo, trabajador afiliado a la caja de compensación, el empleador hace sus aportes de manera correcta y fallece. ¿Qué hacemos? Un trabajador fallecido, la familia dolida, todo este tema, pues la caja de compensación te cubre las siguientes 12 cuotas y se las da a la persona que haya quedado responsable de esos beneficiarios. Esa es una clase de subsidio extraordinario que se da. Si fallece un beneficiario, ¿qué pasa? Ese trabajador confundido, necesita dinero porque tú sabes que los gastos de entierro son bastante significativos, se le da un subsidio extraordinario correspondiente a 12 cuotas. Otra, ya les había hablado del tema de la discapacidad, entonces si tenemos hermanitos o hijos o padres mayores de 60 discapacidad, ganamos doble cuota. Estos son los procesos de subsidios extraordinarios que tenemos. ¿Y los subsidios en especie cómo se manejan, doctora Kelly? Los subsidios en especie son otra clasificación que también nos trae la ley 21 y nos dice que podemos hacer, hay una serie de subsidios que se pueden dar en especie, pero realmente la caja de compensación da lo que todos conocemos como kit escolar. Y ustedes no saben lo feliz que yo me siento cada vez que veo en la calle un maletín y un hijo de nuestros trabajadores afiliados con una maleta de cofrén. Eso me hace sentir sinceramente orgullosa. Y para este año, ya sobre el mes de marzo, se nos agotaron los kits. Increíble, ¿no? Llegamos a todos los municipios y a todos nuestros trabajadores. ¿Cuántos entonces entregaron aproximadamente? Con unos rangos aproximados. Fueron más de, aproximadamente más de 20 mil kits entregados. Impresionante. Imagínense, y no solamente la maleta. No es solamente la maleta. Viene con todo incluido, los cuadernos para los niños, los colores, todo lo que necesitan los niños para entrar realmente a su sistema educativo. Esto es un beneficio por todos los lados donde usted quiera hacerlo. Pero, ¿procesos de afiliación, doctora? Si yo quiero afiliarme a Cofren o si un empleador quiere afiliar a sus empleados, ¿cómo debe hacer? ¿Es muy dificultoso? ¿Hay mucho trámite? No. ¿Debe cumplir algunos requisitos como unas horas mínimas, por ejemplo? Ya nosotros hemos bajado los tiempos de afiliación. El doctor Solano planteaba en la entrevista que le hicieron con anterioridad que ya no podemos hablar de empresarios, sino de empleadores. Porque existe la obligación legal de que quien tiene un trabajador debe afiliarlo a su sistema de compensación. Entonces, es básico. Solo llenas un formato de inscripción que lo puedes encontrar en www.cofren.com. Allí lo bajas, lo descargas, lo llenas, haces la declaración. Primero te afilias como empleador y empiezas a pagar los aportes en el PILA. Es así de sencillo para ser empleador de la caja de compensación. Ustedes llenan el formato de inscripción y al día siguiente ya están registrados en nuestra base de datos. De allí tenemos dos mesesitos para que cada trabajador de ese empleador llene su formato de inscripción como trabajador y adjunte todos y cada uno de sus requisitos. Esto es muy, muy, muy importante y quiero resaltarlo. La invitación hoy es para que todos los trabajadores afiliados a la caja de compensación incluyan sus beneficiarios. ¿Por qué? Porque así nosotros vamos a cumplir con la obligatoriedad legal y es pagar la cuota monetaria. O sea que hay algunos, de pronto, o si usted tiene porcentaje sería genial, de que no afilian a sus beneficiarios. Es decir, yo por ejemplo tengo un hijo y no lo afilio, de pronto se me olvida por falta de tiempo. Por desinformación. Schneider, imagínate que sí. Desafortunadamente en este momento tenemos alrededor de 82 mil más o menos trabajadores afiliados a la corporación. Pero de esos 82 mil existen aproximadamente 20 mil que están como trabajadores aportantes. Eso quiere decir no están legalizados dentro del proceso de afiliación de la corporación. Y a esos los invitamos especialmente. Venga, nosotros tenemos mucho para darles. Qué bueno, ¿no? Pues ahí está entonces todo lo que tenemos para ofrecer. Pues doctora Kelly María Manotas, que es la jefe de unidad de gestión interna. ¿Se nos quedó algo por agregar? No, realmente yo quisiera decirles, este año la cuota monetaria está en 24 mil 655 pesos. Y hay una parte muy importante de esa cuota monetaria, que es el cumplimiento del principio de solidaridad de la ciudad con el campo. Eso quiere decir que los trabajadores rurales tienen un beneficio adicional. Y ese beneficio adicional es un 15% adicional. Aparte de la cuota. Sí, eso quiere decir que esa cuota especial para ellos no va a estar en 24 mil, sino aproximadamente en 28 mil pesos. Y si tienen los hijos, ¿incrementaría también? Claro, incrementaría. Entonces, hemos abordado todos los temas, pero tenemos mucho más por dar. Y cualquier cosa pueden hacer contacto con la caja de compensación y ahí estamos para atenderlos. Bueno, pues todo en un solo lugar, como lo es la caja de compensación familiar Cofren.